Ahora compadito Bryce, seguimos avanzando con los videos en vivo frente a las cámaras del compa Paco Viejones Y un saludo para la familia Gómez Rivas Viejones, se llama el compa Spiri, márcale compa Capes Traigo la línea de mi apán, pa'l viejo toda mi lealtad Saludos para el flaco que retumbe el motor de la RAM Tendidos en los racers, destrozando las rutas es lo que me gusta más El que champea merece, no se me sube nada, ser sencillo me enseñó mi amar Si se trata de trabajar, ando al tirante pa' jalar Verde se empiezo a generar, y no me gusta apantallar Botejitas de whisky, cerramos otro trato, nos vamos a festejar La corta bien fajada, porque la envidia no sabe desde dónde va a llegar Y a pesar de mi corta edad Buena feria empecé a agarrar En la aldegas Nevada fue donde empecé junto a mi apá La cuerda está muy clara Que para hacer billete no se ocupa traficar Animo chavalada Manda un saludo, despide hasta Durango y Michoacán Así nomás vemos Cerebro para trabajar, no se lo podemos negar Edgar no te quedas atrás, siempre listo para atorar En una ram del año, se mira aquel chavalo por las vegas circular ¿Quién iba a imaginar lo que nació en una troca y de ellas no se iba a bajar? ¡Vámonos primo! Así nomás viejones Cierro